Bienvenidos a Americanistas a otro Rincón Águila, al canal más Americanista de YouTube, por supuesto, yo soy Mimol Águila, y vamos a tener invitado el día de hoy, vamos a tener un invitado campeón también con el América en el 2002, ayer por cierto también se cumplían años de aquel campeonato en el 2002, el día del americanismo, y hoy tenemos invitado especial, internacional por supuesto también, hoy nos acompaña en este Rincón Águila Marcelo Lipatín. ¡Marcelo Lipatín! Bienvenido al Rincón Águila, al canal más Americanista de YouTube, ¿cómo estás? Muy bien Mimol, muy bien, un gusto hablar contigo, estar con toda esa gente que me hizo parte de nuestra vida, y bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, vamos a recordarte, tal vez mucha gente no se acuerda de ti, tal vez no te vieron jugar en el América, pero fuiste campeón con el América, campeón allá en el 2002. Vamos a regresarnos un poquito, ¿cómo fue la infancia de Marcelo Lipatín? 28 de enero del 77, se dio, bueno, naciste, y de ahí, ¿cómo fue tu infancia? Mimo, gracias, la verdad que reitero el placer de hablar contigo, de platicar contigo, fue una infancia desafiadora en Montevideo, en Uruguay, ¿verdad? Con siete años me vine para Curitiba, para Brasil, donde vivo hoy, empecé el fútbol por aquí, bueno, a los 15 tuve una pérdida importante que fue mi papá, y ahí empezamos, obviamente, a lo que era el fútbol, ya acá en Brasil, ya a los 18 empecé mi trayectoria en el exterior, hasta que el 2002 llegamos a América. Perdón, perdón, bueno, entonces fue como te platicaba ese inicio, ¿verdad?, de lo que fue mi retorno a Brasil, y después mi secuencia para el mundo del fútbol. Oye, ¿y cuando estaba chiquito jugabas siempre de delantero, o te pusieron en todas las posiciones habidas y por haber? Siempre me gustó el gol, Mimo, siempre me gustó el gol, me sentía siempre muy familiarizado ahí cerca, y bueno, después fui aprendiendo a jugar, ¿verdad? Decimos que en el fútbol hay nueve posiciones y dos profesiones. Las profesiones son del portero y del centro delantero, porque realmente hacer gol y defender la portería es algo especial. Así es. Y en este caso, cuando llegas, ¿estabas jugando en Walderes, ahí en Uruguay, cuando te llegó la primera oportunidad de llegar a PSG? No, yo salí con 18 años y estuve dos años en Francia en el PSG, y de los 18 a los 21, ¿verdad?, y después me fui a Walder para mi país de origen, Defensor, Curitiba, después Japón, volví a Uruguay y ahí a América en 2002-2003. Así es. ¿Ya conocías lo que es el América de México? La verdad. Mimo, te soy sincero, no tenía noción la grandeza que era. No tenía noción la grandeza que era. Y creo que 80, 90% del fútbol brasileño no tiene noción lo que es el América. La potencia que es y realmente la afición que lleva y la importancia que trae sobre el fútbol mexicano. ¿Quién fue, cómo recibiste esa noticia de llegar a la América? ¿Quién te marcó? ¿Quién te dijo, vas a México? Fíjate que en aquel momento había un representante llamado Héctor Olivos, Tito Olivos, que me ayudó mucho, fue una persona muy importante, bueno, que me presentó a la América, estaba Rafael Mancilla como director deportivo, juntamente con Alejandro Huerta y Héctor González, en la directiva, el presidente Javier Pérez Teufer, y el profe Manuel Lapuente, ¿verdad? Y bueno, ahí me dieron la oportunidad, entonces básicamente fue Rafael Mancilla que en aquel momento me mandó un mail ofreciéndome, haciéndome la propuesta de trabajo y, y consecuentemente llegué ahí, hasta Ciudad de México. ¿Cómo fue tu primer día en México? ¿Recuerdas cuando pusiste tu maleta ahí en Cuapa? ¿Quién era tu compañero de al lado? Me acuerdo, me acuerdo porque obviamente yo traía 25 años y había visto a Iván Zamorano en la televisión, cuando era más chiquito, ya era más grande que yo, y bueno, casualmente fue él mi compañero de cuarto, juntamente con Álvaro Ortiz y Chuy Mendoza, ahí teníamos una habitación para cuatro, nos cambiábamos ahí, y bueno, estar con ellos, precisamente con Iván, ¿no? Que era una referencia para todos nosotros, fue algo muy importante. ¿Tienes alguna anécdota que te llegue? ¿Hacían bromas? ¿Qué tal era el grupo? ¿Eran pesados? ¿Eran buena onda? ¿Eran likes? ¿Cómo los recuerdas? Todos pesadones. Sí, sí, fíjate que hoy mismo, hoy hasta cuando me hablo con Pavel y con Duilio, ¿verdad? Que son quienes tengo más contacto, nos llamamos así pesadones, pesadón para acá, pesadón para allá, porque la verdad que fue un tiempo fantástico, y mantener los mismos hábitos así de lenguaje nos trae a 15 años, 18 años atrás, ¿verdad? Y nos trae emociones importantes en lo que es ese momento especial que vivimos. Ok, ¿cómo era Manuela Puente contigo? ¿Qué te decía? Digo, porque eras extranjero y demás, ¿qué te decía? ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo lo viste? Fíjate, fíjate mismo que el profe fue el mejor entrenador que tuve, profe La Puente, en toda mi carrera, porque era alguien que juntaba los dos hemisferios que tenemos, el cognitivo y el emocional, por decir, racional, ración y emoción. Él cuando te tocaba y cuando te hablaba, vos le creías, porque obviamente le hablaba con mucha verdad y con mucha propiedad, y cuando él te enseñaba, también le creías. Entonces, el profe fue fundamental para que pudiera pasar casi dos años muy feliz en América, haber sido campeón, en fin. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mejor dupla en el América? ¿Con quién te entendías más? Tuvimos partidos importantes con Iván, cuando jugamos, los dos teníamos características, por favor, no me quiero comparar al gran Iván, pero ocupábamos el mismo espacio en la cancha, ¿no? Entonces éramos centro delantero los dos. Me acuerdo un partido que jugamos con River, por la fase de grupos todavía de la Copa Libertadores, en el Azteca, nos fue muy bien, conseguimos hacer un complemento importante, ¿no? Pero el equipo funcionaba mejor con un centro delantero y con jugadores de velocidad como era Patiño, por ejemplo, que anduvo muy bien allá en el 2002-2003, Chuy Mendoza, Manuel Ríos, o sea, las bandas nos llegaban con intensidad. Así es. ¿Cuál de los goles que anotaste con el América es el primero que se te viene a la mente? América-Chivas, Chivas-América en Guadalajara, Minuto 82, íbamos 0 a 0, era el primer partido del 2000, del clausura, creo, de la apertura, no me acuerdo, 2003, 2002, perdón. Yo venía de una incertidumbre si me quedaba en América o iba para Necaxa, seguí ahí, partido dominamos completamente, erramos un penal y pelotas abajo del arco, prácticamente fallamos y yo estaba a la banca en ese partido, el profe Carrillo me llamó y me dice así, ¿Marcelo? Me llama, me dice, Marcelo, sí, profe, éntrame y decideme el partido. Así nomás. Sí, 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 dije, ok, profe, ahí voy. Bueno, en la primera pelota que entro, Pavel, no sé si era el tiburón, el defensa de Chivas, pero le meto una pelota en la espaldita de él, milimétrica, miro a Ovaldo de costado y consigo, bueno, ponerla por arriba en ese momento rápido de decisión, 1 a 0, premio doble, como teníamos con las Chivas, ¿verdad? Era un premio doble. Sí, sí. Fue premio, premio cuádruple, porque realmente el presidente nos dio un premio por la importancia del partido y, bueno, un día muy, muy importante y un gol que realmente me acuerdo con mucho cariño. También llegó el momento de esa gran final. Ayer justo todos los americanistas celebramos el Día del Americanismo porque se celebra lo que pasó en el 2002, lo que pasó en el 2013, el debut de Alfredo Tena, también fue un día como ayer. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú en lo personal ese partido, esa final contra el Necaxa, la vuelta? Porque la ida, todo un rollo, Necaxa venía sin recibir gol, todo contra el América. ¿Cómo lo viviste tú que eres extranjero? Fíjate, Mimo, que fue una experiencia importante, impactante, pero uno se da cuenta de la responsabilidad con el pasar del tiempo. ahora platicaba con Esdras Rangel y con Fernando sobre la semifinal de ese año que le ganamos a Pumas, empatamos en el Azteca y después le ganamos en Ceú y fuimos a la final y paralelamente, creo que te acuerdas bien, estamos jugando Copa Libertadores y estamos avanzando y estamos en semifinal, semifinal del Campeonato Mexicano. Obviamente, muchos partidos en las piernas y llegamos a la primer final y habíamos perdido 2 a 0 con Necaxa. Entonces, hacía 6 partidos que ellos no tomaban gol, o sea, el partido final en el Azteca le teníamos que ganar y por más de 2 goles. O sea, era una fasaña importante. Bueno, felizmente, primer tiempo 0 a 0, partido tenso, más de 100.000 personas en la Azteca, ¿de acuerdo? Lleno, 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 lleno. Y la afición realmente nos empujaba, nos empujaba y nos empujaba y nos empujaba hasta que en el segundo tiempo hicimos un gol que creo que fue Cristian Patiño que hizo el 1 a 0. Iván, Iván después hizo el 2 a 0 y ahí como que se abrió todo, se clareó todo, íbamos al gol de oro y bueno, felizmente en el tiempo extra Hugo hizo el gol del título, ¿no? Hugo Castillo. Cuando terminó el partido como tal, hay que ir al gol de oro. ¿Qué te dijo el director técnico? ¿Cómo te sentías? ¿Te veías campeón, la verdad? ¿Sabes qué? Así en esos momentos lo que más me acuerdo son los abrazos mismo, los momentos que tuvimos de emoción. Yo me acuerdo que estaba muy cansado porque fueron 90 minutos y fueron después el gol de oro y estaba muy cansado pero la emoción era tanta que saltábamos, nos abrazábamos, llegamos al vestuario también cansados y seguíamos saltando y gritando y festejando porque fue algo que nos marcó realmente muchísimo a nosotros, ¿no? Por eso no me acuerdo exactamente lo que el profe me dijo, sí, de los abrazos obviamente, pero principalmente la emoción que quedó en ese momento. Llegó el momento del gol, bueno, se va Álvaro a cobrar el tiro de esquina, ¿tú qué estabas pensando? Dices yo, al que sea, que le caiga al que sea y cuando cae el gol explota, explota todo, ¿qué te dijo el patrón cuando lo pudiste ver después de tanto festejo? Cuando dices patrón, ¿a quién te refieres, Mimo, perdón? Al dueño de la América y a todos los dirigentes de la América. Está, está. Sí, sí, porque en ese momento nuestro presidente era Javier Pérez Toifer, Emilio Azcárraga, bueno, era el dueño, nos regalaron, me recuerdo que nos regalaron un reloj a todos los jugadores con un escrito atrás muy lindo, muy lindo. Es que, es que, se presentaba mismo ese partido con tanta, con tanta, con tanto desafío, ¿no? que realmente uno necesitaba vivir ese momento. Hay equipos como el América que tienen que vivir momentos así marcantes, ¿verdad? Porque el América es el América. Tú y yo y toda la afición americanista saben lo que estamos hablando, pero la gente que no es americanista no tiene noción de la grandeza y de la intensidad que se vive, de la presión que se vive, porque un equipo tan importante vive presión, ¿verdad? Por ganar y ganar y ganar y para nosotros fue un alivio porque el club traía 13 años si no me equivoco de sin ganar nada, entonces para nosotros darle a la América esa posibilidad de ser campeón nuevamente fue algo maravilloso. Cuando, bueno, vas a todo el festejo, has visto, tú que jugaste mucho, mucho, en muchos lugares del mundo, ¿volviste a ver algo similar como el Estadio Azteca a ese grado, a ese grado de reventarlo por comienzo más de 100.000 personas? No, 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 no lo vi y te puedo decir que 100.000 personas en un estadio reventando se ven en pocos lugares del mundo, ¿no? Y lo bueno, esos partidos es lindo porque hay gente que, digamos, tú no sientes la presión porque la energía es tan importante, tan imponente que tú no consigues, no consigues sentir la presión. Apenas lo vives, lo vives, lo juegas y no te cansas. Son partidos que uno no se cansa porque la tensión es tanta y la emoción que uno no se cansa. Así es. Llega, bueno, pasa el momento del festejo, hay que seguir el camino y llega el momento de decirle adiós al más grande de México. ¿Saliste bien de la América? Sí, sí, fueron muchos cambios que hubo en ese tiempo. El puesto de extranjero obviamente era muy codiciado, habían excelentes delanteros, obviamente, tanto es que yo salgo y entra el loco Abreu en mi lugar. Entonces, yo miro para atrás mismo y mi corazón se llena de gratitud porque en todo uno aprende, ¿verdad? Entonces, haber jugado y podido vestir la playera de un equipo tan importante como el América fue un privilegio. Un año y medio fueron 20 goles, un título nacional, una semifinal de Copa Libertadores, bueno, liguillas que tuvimos ahí cerca de llegar y bueno, después de ahí me surgió la posibilidad de ir para Italia y ahí seguí mi carrera. ¿Te faltó algo en el América? Capaz que un poco más de tiempo, un poco más de tiempo. Si siguiera un poquito más de tiempo creo que podría ganar más espacio, más espacio en todo lo que es la secuencia, ¿verdad? No es porque había grandes personalidades que uno no tuviera espacio, pero todo fue muy conquistado con mucho trabajo. Fíjate que yo llego a la América desconocido, vengo de Uruguay, América tiene Iván Zamorano, a Ricardo Rojas, a Frank Oviedo, Hugo Castillo, jugadores con una trayectoria importante y yo llego muy cuestionado porque venía de Uruguay, o sea, no traía internacionalizaciones en mi currículo y bueno, tuve que mostrar, mostrar y cada día para mí era una oportunidad, ¿verdad, Mimo? Entonces, por eso te digo, tal vez un poquito más de tiempo creo que podría haber hecho, alargado un poco más mi histórico en el América. Tú que has vivido muchos lugares, muchos fútbol, ¿cómo ves a la liga mexicana en ese tiempo y en la actualidad? Fíjate que, Mimo, en ese tiempo, ahora platicamos con los chicos, en ese tiempo no había la tecnología ni la información que hay hoy. Eso obviamente te trae la luz de muchas cosas que pasan, pero te saca también la humanidad de lo que es el fútbol, el error, el error, pues somos seres humanos y es un esporte, un deporte pasional. El fútbol es un deporte pasional. Entonces, hoy no se permite más el error, hoy es todo filmado, hoy es todo grabado, hoy es todo está bien, pero yo creo que se saca un poco un poco la pasión hasta mismo de uno como jugador, no para hacer lo que no es correcto, pero sino para, por ejemplo, yo en aquel momento yo hacía los goles y me sacaba la playera, no sé si te acuerdas, y trae un mensaje abajo, inmediatamente me lo prohibieron porque no se podía sacar uno la playera. son cosas aburridas a veces que tiene el fútbol que le sacan esa, entonces creo que la gran diferencia que teníamos de 20 años atrás para ahora es todas las informaciones, la tecnología que hay hoy para hacer el fútbol cada vez más profesional y te da menos chance al equívoco, al error. Así es, la liga mexicana ¿crees que sí está bien valorada, se ve bien? Bueno, hay muchos países que no se llega a ver todavía. ¿Qué le falta a la liga mexicana? Creo que el jugador mexicano cuando entienda su valor y su grandeza, México va a tener un protagonismo en el fútbol mundial porque México, que te digo el jugador, la diferencia del jugador mexicano para el jugador argentino uruguayo es la mentalidad. Culturalmente sabemos que si México llega a cuartas de finales de Copa del Mundo y tiene Alemania adelante o Argentina o Uruguay o Brasil, culturalmente nosotros sabemos que México va a perder y te pregunto ¿por cuál motivo? Porque México el fútbol se fue colocado de esa manera. Ahora, el futbolista mexicano no le deja nada de desear a uruguayos, argentinos, a brasileños, nada, por lo contrario, he tenido grandes, por ejemplo, tuve el privilegio de jugar con Cuauhtémoc, uno de los mejores jugadores que he jugado a largo de mi carrera, jugador exquisito, brillante, inteligente, Cuauhtémoc era jugador de, sí, jugó en el Valladolid, si no me equivoco, ¿verdad? pero Cuauhtémoc era jugador de haber tocado Bayern, Chelsea, Roma, ¿por qué no? ¿verdad? Condiciones lo tenía, como hoy otros grandes jugadores lo tienen. Así es. Bueno, llegaste al final de tu carrera, ¿el fútbol te retira o tú decidiste se acabó? Excelente pregunta, pregunta muy inteligente, vivo. Yo tomé la decisión, humildemente te lo comparto, tomé la decisión porque entendí que a casi 34 años lo que podría venir por delante iba a ser cansancio y desgaste desnecesario. O sea, el fútbol me traería lo que el fútbol me tendría que haber dado y ya me lo dio. Llego con 34 años con las baterías, casi 34, perdón, con las baterías casi exauridas, exhaustas, finalizadas, y con la sensación de haber cumplido porque no todos tienen que ser Messi, Cristiano Ronaldo o Cuauhtémoc. Cada uno tiene su historia y dentro de su historia hace lo mejor. Entonces esa fue la sensación que yo tuve con casi 34 años. Miré al horizonte y dije, ¿qué es lo que el fútbol me puede traer? Otro cambio, equipo pequeño para no cobrar y dije, no tengo ganas. Mi hija más grande es mexicana mi pequeño es portugués, sí, sí, mi hija del medio nació en Brasil, estamos en Italia, entonces llega un momento que podría haber seguido para que el fútbol me retire o decir, fútbol, gracias, hasta aquí he llegado e iniciaré otra función. Así es. Y luego, después de dar el paso ya a un costado sigues en el fútbol. Te llamó más la atención ser agente de jugadores y no director técnico. ¿Por qué? Mimo, porque por el mismo motivo que dejé el fútbol. Lo dejé con la sensación de haber cumplido, pero no me guardé nada. O sea, lo dejé todo para atrás y el ser entrenador me iba a llevar a tener una vida que yo no la quería. O sea, ir a un equipo para empezar, vamos a decir así, con 35 años empezar a entrenar un equipo del interior. Ahí voy yo. Voy con mi familia o voy solo. Una decisión. Moder toda la estructura familiar de mis chicos la pregunta es ¿a cambio de qué? Si todo lo que el fútbol pudo haberme dado ya me lo dio adentro de la cancha. Por eso, respeto mucho a aquellos que quieren seguir su vida como entrenadores. Pero que lo tengan muy claro porque es una vida te puedo decir mucho más sacrificante que la del jugador. Sos siempre la punta de la montaña de la flecha y si no te va bien te corren. Y si uno piensa moverse como yo lo hacía con mi familia porque eso es algo que yo no abría mano va mi esposa y mis hijos conmigo a todos los lugares. Era mucho cambio a esa altura de la vida. Mis hijos empezaron una vida en la escuela. Dije, no, no es lo que quiero. No vale el precio y bueno, por eso decidí esta función. Así es. Y ahora actualmente para la gente que no sabe, para la gente que te está conociendo y para la gente que te recuerde que te está viendo actualmente eres agente de jugadores. ¿Es correcto? Así es mismo. Soy representante, soy agente de jugadores. Este año cumplimos 10 años y Patina Sports es mi empresa. Tenemos un equipo de trabajo muy importante, 50 jugadores en todo el mundo, entrenadores y bueno, probando otros placeres que el fútbol me da que me permite trabajar y ganar mi pan diario con esto que amo mucho. Así es. En el Rincón Águila aquí en este canal tenemos la sección D del jugador. Hay que darle la vuelta al jugador. Todo el mundo te ve como agente, todo el mundo te ve como exjugador. Pero vamos a conocerte un poquito más a fondo. Vamos a conocerte un poquito más a fondo. ¿Qué te gusta comer? Asado. Asado. ¿Qué no te gusta comer? Benejena. ¿Berenjena? ¿Cómo se dice? ¿Berenjena? ¿Berenjena? Ok, ok. ¿Qué películas te gustan? Películas de superación. Ok. ¿Qué películas te gustan? ¿Perdón? Ah, dime, dime, dime. ¿Películas de superación? No, películas de superación, de deporte. Por ejemplo, estos días una de Michael Jordan que subieron. Excelente. Me está encantando. Entonces, por ahí me gusta ese tipo de películas. Ok. ¿Qué películas de plano no ves que le cambias y la quitas? Malas noticias. No sea solamente película. No me gustan oír malas noticias. No permito que entres en mi cerebro. Atrás de ti veo joyas de playeras que por ahí debes de tener. ¿Cuántas playeras de fútbol crees que tengas? Creo que más de 100. Más de 100 debo tener. ¿Cuántas de la vida? Guardaba cuando jugaba, cambiaba. Hoy como representante de mis jugadores me regalan. Tengo muchas, muchas, muchas. De todas esas, unas o dos que digas estas son reliquias que tienen que estar como las que tienes allá colgadas. Tengo dos playeras que las guardo con mucho cariño. Una es de la América, la camiseta número 8, amarilla, que la tengo en mi casa, la tiene mi hija. Y la otra es del gremio que fui campeón brasileño en la Serie B en el año 2005 en un juego histórico que se llamaba La Batalla de los Aflitos. Y un partido extremamente histórico. Bueno, esas dos playeras las guardo con mucho cariño. Ok. ¿Qué te hace enojar? La mentira. Tengo dificultad con la mentira mismo. Cuando me mienten me enojo. No eres el único. Me queda claro que no eres el único. Porque cuando eras jugador, cuando eras niño, ¿qué jugador decías que eras cuando jugabas en el barrio? Un jugador uruguayo que se llamaba Fernando Morena. Era... Fernando Morena. Creo que Fernando Morena, jugó en Peñarol en la selección uruguaya. fue siempre el que me marcó historia. ¿Qué número te gustaba siempre pedir? Hay algunas veces que no te tocó, pero ¿qué número siempre querías? El número ocho. El que jugó en la América. Siempre que lo podía elegir, lo elegía. ¿Por qué lo elegías? ¿Por qué era el ocho? Porque jugaba jugaba con él acá en el fútbol fútbol sala de Brasil y me fui acostumbrando y me identifiqué mucho y así fue cuando me dice creo que Rafael Mancilla me dice Marcelo ¿qué número quieres en la América? Yo dije ¿cuál hay disponible? Y me dice ah, este, este y este y bueno este está el de Fabio Moreno que salió que era el ocho y dije opa dame el ocho. Entonces casualmente era el ocho. Ahí te cayó como anillo al dedo digamos. Ok, ok. Sí. Cuando actualmente está un uruguayo en el América no sé si lo conozcas a Federico Viñas ¿qué? ¿lo conoces? ¿sabes de él? ¿lo conocías? A fondo no, a fondo no lo conocía lo acompañé en estos tiempos que llegó a la América y bueno ¿le está yendo bien? ¿cómo le está yendo mismo? Le está yendo muy bien la verdad es que está cayendo como anillo al dedo uno de los referentes a muchos nos dejó con la boca abierta me tengo que incluir y grandes jugadores uruguayos han vestido la pedera como tú también y en este caso ya él está preguntando aquí que si maneja jugadores mexicanos En el momento no no tengo un jugador mexicano hice algunos negocios ya con México pero no no tengo ningún jugador mexicano me encantaría tener en breve Es lo que te iba a decir ¿te gustaría tener alguno o incluir a uno más en la vida mexicana? Sí sí, sí, sí me gusta me gusta el jugador mexicano a mí me gusta me gusta mucho mucho muy competitivo el jugador mexicano es muy competitivo el jugador mexicano muy intenso tiene un fútbol vistoso y en fin me encantaría en breve poder tener jugador mexicano sobre mi representación Ojalá que sí me faltó de preguntarte el entrenador que influyó con el que sí hiciste click en el América pues me imagino que fue Manuel Apuente Manuel Apuente y tu peor momento en el América mi peor momento en el América Mimo creo que fue cuando salimos descalificados con Santos en el 2003 que perdimos en la liguilla y ahí bueno fue creo que mi último partido también y sin saberlo pero fue un momento triste porque se terminó en fin cambiaron al profe vino Leo Benhacker y bueno así así lo tengo como un momento que me olvido por así decir que me dolió perdón que te dolió o sea Leo Benhacker también te comunicó que no estabas en sus planes no exactamente no estaba perdón Mimo no estaba en el plan fue la opción de ellos traían al loco Abreu en ese momento y bueno entendí perfectamente verdad el fútbol es hecho de cambios y de momentos intensos y bueno vida que sigue hace parte nada personal todo muy profesional Así es en el caso de las redes sociales ¿te gustan? ¿las usas mucho? ¿les contestas a tus seguidores? uso mucho para promover mi trabajo pero obviamente no conseguimos responderles a todos los seguidores porque a veces bueno no son muchos pero bueno son casi 10 mil ¿no? y y ahí siempre posible le contestamos ¿cuál es la que usas más? el personal Marcelo Lipatín tengo el otro que es de la Lipatín Sports y tengo un privado que Marcelo Lepa ok ahí está muy bien ahí está la próxima vez que vengas a México no olvides no te olvides de nosotros y que no sea la última vez porque es muy importante y aparte debes de tener historias allá adentro en los vestidores de todas las anécdotas que pasaste con varios jugadores como por ejemplo con el Bapán con Pavel Pardo ¿por qué con Pavel y por qué con David no te llevas más porque hiciste click con ellos? pues hoy obviamente nuestros trabajos se encuentran ¿verdad? Duvillo es el presidente de Monterrey Pavel trabaja en la representación también como yo y estamos cambiando figuritas informaciones en fin todo lo que es este momento del fútbol ¿no? ok pues ahí está para que la gente te siga y te recuerde vamos a dejar por supuesto aquí tus redes sociales para que también te sigan obviamente tu página para que también mucha gente que esté interesada en el asunto de lo que es la gente y la promotoría y demás pues te siga porque seguramente les puedes dar muchos consejos ¿qué le dices a la gente de la América que te recuerda en este video? Mimo un cariño muy grande fui muy feliz en América muy feliz muy feliz de verdad hice grandes amigos tengo amigos mexicanos hasta hoy mi hija más grande nació en México fue el primer título que gané le tengo un cariño muy grande a tu pueblo gente humilde gente que trae una humanidad muy presente siempre el mexicano es muy cordial siempre se pone a tu disposición me recuerda que me decían si tu servidor pues es una palabra que acá no se usa o sea estoy a tu disposición estoy acá para servirte pues para nosotros que venimos de Latinoamérica realmente me abraza esa cultura y me deja un cariño muy grande ¿no? así es y aquí estamos para cualquier cosa que necesites por supuesto y te digo y te reitero muchas gracias por haber aceptado esta invitación tu tiempo por supuesto porque eres una persona ocupada pero te lo agradezco de verdad mucho no podías faltar tenías que estar en el canal más americanista de YouTube gracias Mimo te felicito por el canal también te dejo un abrazo grande espero pronto estar en México y vernos y tomamos un café y platicamos un ratito claro que sí porque merece muchas muchas playeras merecen por ahí esa playera del campeonato tiene que tener tu firma claro que sí con todo gusto que estés muy bien Marcelo muchísimas gracias gracias Mimo un abrazo grande a ti y a todos los aficionados americanistas gracias hasta luego hasta luego bye ahí estuvo Marcelo Lipatín hablando con nosotros el día de hoy ya lo vieron es agente agente de jugadores maneja por supuesto 50 jugadores directores técnicos gracias gracias de verdad y gracias a ustedes que se conectaron aquí Marcelo Lipatín campeón con el América en el 2002 su primer campeonato su hija es mexicana y ya para que también ustedes sepan dónde están aquellas leyendas del 2002 saludos para todos pronto tendremos más y más invitados adiós a Mimo el Águila les mando un fuerte abrazo de gol y arriba a Mimo a Mimo a Mimo a Mimo Gracias.